¿Qué le pasa a mi cuntuntum? ¿Qué no quiere saber de mí? Porque anoche yo no la vi, ay, está bravita mi cuntuntum. ¿Qué le pasa a mi cuntuntum? ¿Qué no quiere saber de mí? Porque anoche yo no la vi, ay, está bravita mi cuntuntum. Que tú me quieres a mí, que yo te quiero a ti, que nos vamos a casar, ya sé muy feliz. Ay, mi cuntuntum, que no me apriete más, que yo me va a morir si tú me dejas. ¿Qué le pasa a mi cuntuntum? ¿Qué no quiere saber de mí? Porque anoche yo no la vi, ay, está bravita mi cuntuntum. ¿Qué le pasa a mi cuntuntum? ¿Qué no quiere saber de mí? Porque anoche yo no la vi, ay, está bravita mi cuntuntum. Que tú me quieres a mí, que yo te quiero a ti, que nos vamos a casar, ya sé muy feliz. Ay, mi cuntuntum, que no me apriete más, que yo me va a morir si tú me dejas. Cuntuntum, mi cuntuntum, dime si no me quiere ya. Ay, mi cuntuntum, dime si no me quiere ya. Música Ay, mi contum, dime si no me quieres ya Ay, mi contum, dime si no me quieres ya Ay, mi contum, dime si no me quieres ya Ay, mi contum, dime si no me quieres ya Gracias por ver el video.